A la hora de ver la tele, los mexicanos tenemos gustos distintos, pero todos tenemos el mismo derecho a disfrutarla. Por eso, ahora los canales de televisión abierta con cobertura nacional, así como aquellos de las instituciones públicas federales, están obligados a contar con su titulaje oculto o lengua de señas mexicana. Cuando aparezca este símbolo en pantalla al inicio de los programas, actívalo en tu control remoto o en el menú de ajustes de tu televisión. Conoce e infórmate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Instituto Federal de Telecomunicaciones.